El mundo sufre una crisis alimentaria que afecta a millones de personas. Una de las razones que nos ha llevado a esta situación es la forma en cómo se producen y se distribuyen los alimentos. Algunas multinacionales controlan cada vez mayor parte del mercado y poco a poco hacen desaparecer el campesinado local, que es más eficiente y más respetuoso con el entorno. Estos grandes negocios hacen cultivo intensivo, cultivan un solo producto en grandes extensiones. Eso atrae más plagas y para combatirlas se rocían los campos con pesticidas químicos. Con estos tratamientos se deteriora la calidad del medio ambiente, la de los alimentos y por consiguiente la salud de las personas. Finalmente, la mayor parte de la cosecha se exporta a otros países, de forma que estos alimentos hacen muchos kilómetros antes de llegar al plato y durante el trayecto se degrada aún más el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer para afrontar esta situación? Para colaborar a cambiar la situación actual, podemos consumir productos ecológicos y producidos cerca. Y podemos asegurarnos que los campesinos y campesinas cobren un precio justo por estos alimentos. Cambiar el comedor de la escuela, convirtiéndolo en ecológico, está en nuestras manos. La agricultura ecológica és molt més sana perquè no hi ha cap mena de resta. El producte creix natural amb els fertilitzants que hi ha a la terra, i llavors representa que té moltes més propietats, no hi ha cap mena de vitamina que hi falti. L'agricultura convencional es té un excés de nitrats perquè hi hagi molta més producció, llavors es contamina les aigües subterrànies, després els pesticides que es tiren i tot això maten tota la fauna útil de les vores dels marges que després ens ajuden a polonitzar. És una mica, en general, que es va carregant una mica tot el medi ambient. En canvi, nosaltres podem donar una garantia que les coses estan ben fetes, que mimem al màxim la terra, que mirem que la terra sigui més fèrtil possible, que deixem pel dia de demà la terra fèrtil pels nostres fills, i jo considero que és una cosa fonamental, això. Vinga, ja està, jo pots agafar, anem-se, ja. La Rocío, agafa. Mira, primer li traurem tot això d'aquí, ho traurem i ho deixarem aquí, d'acord? Marc, que jo té aquesta pilar, no es pot ser-ho bé. Hem anat a l'or de l'escola a collir què hem collit. Rapa, es venció i escarola. Molt bé. Eh? I suposo que això també ho mengeu aquí a l'escola. Sí. No? Aquí, a Europa, doncs què passa? Que imagineu, eh?, des d'aquí fins aquí, tot el trajecte que ha de fer aquesta fruita. Doncs, val, quina diferència hi ha entre la pera d'Àfrica amb la pera que ens pot venir de Lleida? Que la pera de Lleida, com que és un trajecte més curt, no pot contaminar tant com la d'Àfrica, que com, per exemple, d'Àfrica, com que ha de creuar el mar i el barco, que ho transporti fa molta contaminació, contamina molt el planeta i ara estem intentant que no contamini el planeta perquè estigui bé el planeta. La importación de estos alimentos, además del impacto ambiental, també afecta a los países productores del sur. Aún teniendo los recursos necesarios para ser autosuficientes en alimentos, los destinan a la exportación y no al consumo local, de forma que en los países exportadores de productos que alimentan al mundo, se sigue pasando hambre. Este sistema de distribución colabora a que las desigualdades entre el norte y el sur sean cada vez mayores. En todo el mundo se extraen recursos, sin pensarlo mucho, del campo hacia la ciudad y a nivel global se extraen recursos del sur hacia el norte. Eso nos mantiene en un perpetuo estado de pobreza, hay que admitirlo, es así. Este es nuestro pequeño tesoro. Pues tomates, escarola, calabaza larga... La red de guardianes de semillas en la cual participa Javier, además de preservar semillas autóctonas, promociona los comedores ecológicos en el Ecuador. Lo hacen a través de una campaña para la soberanía alimentaria, con el lema, come sano, seguro y soberano. ¿Qué significa comer sano? En primer lugar, significa comer alimentos que sean apropiados para nuestra dieta. Nosotros buscamos una producción ecológica con semillas ancestrales de mayor calidad y eso es el come sano. El seguro es el hecho de tener el alimento. El día de mañana yo estoy seguro que voy a encontrar un plato de comida en la mesa. Y el soberano, que quizás es el punto más importante, se refiere a que yo... No se trata de que yo coma cualquier cosa, sino que tengo que comer una comida que es adecuada a mi organismo y a mi cultura. Si uno tiene eso, está creando soberanía alimentaria. La Junta de l'AMPA es la que gestionem el menjador i hi ha gent molt implicada i que llavors sempre mirem de millorar-ho. I va haver una persona que personalment ja fa molts productes ecològics i va comentar, i aquí hi havia més o menys diners per poder-ho assumir, d'introduir productes ecològics. Això se'ls va explicar a la canalla. O sigui, qualsevol cosa que anàvem introduint els hi anàvem explicant i els hi donàvem llogura granel i que llavors, esclar, no produïa residuos i que a més a més era d'aquí a la vora i és de molt més qualitat perquè no porten additius i perquè són molt més bons i els hi encanta i estan encantats de la vida. Hola, Josep. Escolta'm, sóc la Montse del Jacint. Què ens podràs portar més segure uns i llenties? Molt bé. Comprem amb sectors d'aquí a propet perquè, o sigui, clar, mirem perquè sigui ecològica i també, a més a més, sostenible. Llavors, si és més a prop, millor. Vull dir, si a mi em passa algun problema amb el meu producte, sé el que ha passat, sé el que ha de llançar, sé consolucional. Vull dir, jo trobo que és donar moltes més garanties del producte aquest. Treure la cara a cada persona que fa el producte i és el que hem de mirar d'aconseguir. A veure, nosaltres tenim el contacte directe amb el productor, gràcies al Consell Comarcal ens han proporcionat els productors. Llavors, clar, tot és molt més fàcil. I t'ho porta ell i tens el contacte amb ell més directe. Mira, et porto l'albarà dels cigrons i les llenties. El consumidor ha de ser conscient que tenim moltes més dificultats nosaltres que una gran cadena que amb màquines immenses i mil i una fan de tot i a baix producte. Si també treus una mica els intermediaris d'entremig, aquests diners que poden anar als intermediaris representa que van al productor i és la manera de poder-se'n sortir una mica més. Ara, a quina estació de l'any estem? A la primavera. A la primavera. Molt bé. I ara esteu menjant, per exemple, els mateixos productes que menjàveu a l'hivern o a la tardor? No. No. Primavera i... Estiu. 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 Vinga, la Maria, surts tu primera i ens dibuixes una fruita que has menjat en la tardor. El Consejo Comarcal de l'Urgel está impulsando los comedores ecológicos en la comarca. Han tomado ejemplos del Programa de Alimentos Ecológicos para el Consumo Social, implantado entre 2005 y 2009 en Andalucía. En este programa de consumo social se da salida, digamos, se abren las puertas para trabajar con la alimentación ecológica en centros sociales, inicialmente en guarderías y en colegios. Y, bueno, estamos aquí para ver las distintas actividades que estáis haciendo también vosotros y qué tal. Bien, aquí la verdad que últimamente está habiendo bastante movidita, ¿no? Lástima que no tenemos muchos apoyos, ¿no?, como tenéis vosotros tanto de la administración. Pero, bueno, en toda Cataluña hay grupos que estamos trabajando este tema y hay un interés, ¿no?, y unas ganas de trabajar y las jornadas, pues, bueno, han salido de todo esto, ¿no? El Programa de Alimentos Ecológicos para el Consumo Social ha primado la organización en red de los grupos de productores locales. Así, cuando a uno le falta un producto, otro se lo ofrece. Esto facilita el abasto de los comedores, porque en cada escuela solo hay un grupo de productores que suministra todos los alimentos ecológicos. Para conseguir los productos que no se hacen en Andalucía, la Junta creó un centro logístico que provee a los productores. Nosotros somos productores de frutas y verduras, mayoritariamente. Luego el resto de pastas, por ejemplo, y todo lo que es el consumo que habitualmente se viene haciendo en los comedores, el grupo nuestro no tenía. Ahora que el programa establecía, pues, un... y eso se hacía desde la Dirección de Agricultura Ecológica, un grupo que se encargaba de resolver ese déficit. Y para eso había un centro logístico en el que se hacía acopio para el conjunto de Andalucía y allí los productores de cada una de las provincias íbamos a retirar a precio de consumo social pues la pasta, la leche y la fruta en el momento en el que no teníamos la fruta que los colegios demandaban. De manera que eso permitía crecer o llegar al 100% de consumo ecológico en los colegios, en algunos casos. La chiquita esa que tenemos allí. Para nosotros era, pues, venía estupendamente porque es un mercado que responde a nuestra filosofía y a nuestro quehacer diario, ¿no? Y es el mercado cercano, circuito corto, pero lo que ha hecho realmente el programa ha sido multiplicar por mucho. ¿Por qué? Porque había un equipo de gente trabajando, estaba la consejería y eso sin duda ha supuesto un apoyo incondicional, ¿no? Para crecer. Después de cuatro años trabajando, hemos pasado de 12 centros en 2005 a 111 centros para el curso 2008-2009 porque los padres han visto una calidad en el menú y entonces ha significado que los padres quieran que los niños coman en el comedor. Otros puntos positivos son el que haya habido una formación a los profesionales de cocina, a los directores, a los padres. Ellos solos se identifican con el programa y son a la vez difusores de las ventajas del alimento ecológico. Tònia. Vale. Mira, que puja el menú, ¿eh? Nosotros lo passem, entonces. Mira. És més o menys com sempre. Recorda que el dimecres fem la hamburguesa, que són aquests que baixen de la hamburguesa ecològica. Sí, sí. El demás es más o menos. El menú de un comedor escolar puede pasar a ser ecológico de forma drástica o bien paulatinamente, introduciendo gradualmente productos ecológicos. Cada escuela elige la fórmula más conveniente. En el menú tenemos una proporción de baixa, de productos ecológicos, baixa, porque hacemos el pa, el pa no es completamente ecológico, pero está hecho con farina ecológica. También tenemos el olí de maní, el que es de maní, también es de producción ecológica. Allá vamos, hacemos la vedella, los cigróns, las llantías. Si introduiremos más productos, que han de estar mucho más elaborados, si compremos monjeta, ahora la monjeta tendra la compremos congelada. Si la compremos fresca, se necesitará tallar-la, preparar-la abans. Entonces, claro, nos lo hauríamos de hacer nosotros y si convingues más recursos, pues los ponemos más recursos. Nosotros, dentro del proyecto que tenemos, que tenemos el Obrador, que hacemos toda esta comercialización de productos a las familias, eso también encaixa, también encaixa con las demandas de las escuelas. Entonces, claro, yo pienso que la sociedad urbana, es importante que conegui todo este aspecto de la sociedad rural, y en este caso, la pagesa dentro de la sociedad rural. Per tant, en todo esto, hay unos beneficios ecológicos, hay unos beneficios para la salud de las personas que consumimos estos productos que son desfets de una manera normal y natural, y a més, amb molt d'estima y amb molta ilusió. Asumta vive y trabaja en el Pallars Lluçà, una comarca cada vez más despoblada. Dar vida a estas zonas es un valor añadido de la ternera ecológica, pero también hay otros. El fet d'estar convivint en un medi natural, en un medi ambient, en un bosc, en unes pastures en els quals hi ha un aprofitament d'herba, hi ha una conservació de camins, és un aliment que t'alimenta i en principi et dona salut i benestar, en l'aspecte també del gust. Fins demà! Pues antes era todo congelado, no era manual, porque solo había una persona. Y le daba de comer los mismos que ahora nosotros les damos. Y entonces, claro, la faena era muy pequeña, nada. Es que no hay color en los alimentos, en las vitaminas. Todo, incluso en comerlo, en el sabor, en todo se nota, en todo. Yo hago esta faena con mucha ilusión. La materia prima yo considero que es la base principal de los niños, ya de las personas adultas, más de los niños. Los niños comen muy bien. Y si los padres lo vieran, no se lo creerían, porque hoy la ensaladilla lleva muchísima verdura y se la comen divinamente. La población infantil, al estar en edad de crecimiento, es más vulnerable al impacto de los pesticidas que se pueden ingerir a través de la comida. Una dieta equilibrada de alimentos ecológicos no solo es más nutritiva, sino que además ayuda a prevenir posibles desórdenes de la salud. No sé, però m'ha quedat a dinar a casa i aquest any, i l'any passat ha sigut els únics anys que hem quedat al menjador i em sembla que m'hi quedaré bastant de temps més, perquè està molt bo. L'hompa s'ha de ser ecològic i aquest any sí que és ecològic, hi ha més verdura, i m'ha costat una mica acostumar-me'n, però ja estic acostumada. Des del punt de vista de l'hompa, el que es va dir és que s'havia de tornar a repensar tot el tema del menjador, perquè fent una ullada als menús ens havíem adonat que, clar, que hi havia molt fregits i que estava molt descompensat. Sí que és cert que al principi a mi em van arribar veus de tot tipus, els canvis costen a tot arreu. És una mica, a vegades, el poc coneixement, que té la gent i l'acostum de fer allò de sempre a casa. Ui, però això és molt car. Ui, clar, nenes, però us deu sortir. Nosaltres, doncs, no. Mira, jo pago de menjador exactament el mateix que pagava l'any passat, pràcticament, i el que estan pagant altres escoles del poble i fora del poble. Llavors, el fet justament que sigui un menjar ecològic i a la vegada de proximitat, el que fa justament estar relacionat amb el tema de la sostenibilitat, i és el que comentàvem abans, del fet dels embolcalls, no?, de l'anècdota de l'embolcall del iogurt, que, bé, són qüestions nímies, però, a la vegada, doncs, bé, aquesta munió de qüestions significants fa que, doncs, que canviï, que canviï la manera de fer, la manera de fer de les famílies. Hola. Hola, mamá. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo es? Chulo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Hola. Introducir la alimentación ecológica en las escuelas es una forma de vivir y entender el mundo. Es apostar por un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos respetuoso con la tierra y con las futuras generaciones. Los comedores escolares ecológicos son una iniciativa que nos permite decidir sobre la alimentación sana y también sobre qué mundo queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!